Hola, bienvenida y bienvenido a este momento para vos. Hoy vamos a hacer una meditación para cultivar las fortalezas internas, específicamente vamos a trabajar en el aspecto de la alegría, que es una cualidad del corazón. Para esto te sugiero que estés sentada o sentado en una postura cómoda, que el cuerpo en ningún momento sea un obstáculo para tu práctica. Los pies bien en contacto hacia el suelo, vamos a hacer 3 respiraciones profundas y te invito a que cuando exhales, exhales por boca para soltar tensiones. Vamos a inhalar. A mí me gusta desperezarme y tensionar el cuerpo y soltar por boca. Si soltamos con sonido puede que nos ayude a relajar un poquito más. Dale entonces, inhalas. Permitite movimientos que te ayuden a soltar. Y una última vez. Puedes si querés retener el aire dentro. Y te invito a que hagas la práctica a ojos cerrados o ojos abiertos. Lo que te sea más fácil para estar en contacto con la práctica en sí misma. Sentís tu cuerpo, sentís los apoyos del cuerpo. Soltás cualquier tensión muscular en la espalda, en el abdomen, en los hombros. Y te voy a invitar a que te visualices en una imagen allí, frente de vos. Que sea una imagen clara, vívida. Puede ser una foto, puede ser una imagen con movimiento. En esa observación de vos misma, de vos mismo, vas a pensar en todos los esfuerzos que has hecho para llegar a ese lugar donde estás y a quién sos. Todas las acciones que has desarrollado en tu vida, todos los logros, todas las cualidades que has sabido cultivar, los obstáculos que has podido vencer. Te invito a que te regocijes ante todo eso que has hecho, que ha implicado tanto compromiso de tu parte. Sí, que te regocijes desde tu corazón, que te lo reconozcas. Qué bien, qué bien, qué bien todo eso que has hecho. Cuántas cosas en tantos años. Qué bueno. Y que realmente sientas ese regocijo en tu corazón. Sé verdadero, honesto, honesta. Fíjate cómo se siente. Qué bien, qué bueno. Y muy despacito vas a cambiar ahora esa imagen de vos misma, de vos mismo por alguien que te sea eventualmente indiferente. Alguien por quien no sientas especial simpatía ni antipatía. Y que observes esa persona y que pienses de esa persona también cuántos esfuerzos ha hecho en su vida para llegar a lo que es y dónde está. Cuántas acciones méritos cuántos logros cuántas frustraciones también. Fíjate si podés realmente regocijarte de los esfuerzos de esta persona que te es indiferente allí en tu corazón. ¿Qué pienses internamente? Qué bueno la verdad. Cuántas cosas que ha hecho esta persona por cuánto ha pasado. Qué bien. Sentirlo en tu corazón mientras visualizas a esa persona. Fíjate cómo te sentís. Te invito ahora a que despacito vayas cambiando la imagen de esa persona por toda la humanidad así como sea que tu mente traiga esa imagen. personas seres humanos de todas las razas toda religión en todo el planeta cuántas cosas que hemos hecho por llegar a donde estamos y hacer lo que somos y hacer lo que somos con errores y aciertos muchos esfuerzos muchas acciones méritos fíjate de pensar y sentir a toda esa humanidad con regocijo desde tu corazón todo eso que hemos hecho nos ha puesto donde estamos nos hace ser lo que somos como humanidad entera que bien hemos logrado muchas cosas y hay muchas cosas también por corregir y mejorar confiar en que podremos hacerlo sintámoslo en nuestros corazones verdaderamente y vas a muy despacito inhalar una o dos o tres veces bien profundo conectarte con tu cuerpo conectarte con el entorno abrir los ojos si los tenías cerrados y muchas gracias que estés muy bien sin antes